Muy bien, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. La verdad que muy bien por ahora, se están sumando bastantes chicas. Tenemos un grupo de 10 que están muy entusiasmadas, se enganchan perfectamente con las actividades. ¿Son las primeras prácticas? Son las primeras prácticas. La verdad que muy buenas las expectativas que tenemos. La respuesta de las chicas son bastante acordes a la edad. Y como podrás ver, ya muchas dominan lo que es el pase y demás gestos. Bárbara, para la gente que está viendo la nota y quiere que sus hijas arranquen aquí en el hockey del tiro federal, ¿qué día y a qué horario se puede sumar a las prácticas? Los días miércoles, 17.45, 18.45. Y los días sábados de 15 horas a 17. Así que bueno, dos veces por semana práctica aquí en el tiro federal. Estos son los primeros pasos. Llegado el momento, ¿tenés pensado hacerla jugar contra otras nenas? Y se va a ver la posibilidad de traer otro grupo de afuera o que ellas vayan para otra localidad. ¿Cómo tienen que hacer para las que no tienen los elementos, el palo, la bocha? ¿Es necesario traerlo o acá se lo prestan? Bueno, acá tenemos los materiales. Algunos palos tenemos para prestar. Pero si pueden traer unos ellos, mejor. Si no, tenemos para prestar. Así que bueno, las nenas están muy entusiasmadas, Bárbara. Esta experiencia muy linda a tan corta edad. Recién hablamos. ¿De qué edades a qué edades pueden sumarse? A partir de los 5 años, hasta 13, 14 años. Y después, de acuerdo a la cantidad de chicas que haya, se van a armar otros grupos. Tenemos, por ejemplo, una nena de 5 años que tiene un entusiasmo bárbaro. Sí, la verdad que está muy entusiasmada ella. Ya desde el primer día se podía ver, pero muy bien responde. Para que los padres sepan, tienen que ser socias del club, tienen que pagar una cuota. Sí, se paga una cuota societaria. La verdad que no sé en cuánto está ahora. Creo que estaba en 20, 25 pesos. Y después, aparte, la cuota del docente. Bueno, Barbara, felicitarte por este emprendimiento aquí en el hockey femenino, en la escuelita del tiro federal. Seguramente se irán sumando cada vez más nenas a las prácticas. Como siempre, nosotros lo estaremos contando para que toda nuestra ciudad y la región se enteren. Sí, por supuesto. Serán bienvenidas todas las chicas. Cualquier consulta pueden venir acá a ver una clase y los esperamos tranquilamente. Gracias, Uy. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.